Muy buenos días desde el Hans Martínez Leier Hall de Stuttgart, donde se disputa la jornada decisiva del Campeonato Europa de gimnasia rítmico. Hoy estamos presenciando la final de las 26 mejores gimnasias donde están Carolina Pascual y Carmen Acedo. Y vamos, después de esta competición, una vez que finalice, a presenciar el segundo pase de los conjuntos. España en estos conjuntos está en primera posición con serias aspiraciones a ganar la medalla de oro. Y no podíamos haber conectado mejor. Estamos en la segunda rotación con Carolina Pascual en cuarta posición detrás de Liu Canenko, Kostina y Petrova. Las tres gimnastas con 10. Carolina Pascual en cuarta posición con Timochenko y Samatuzkaya con 9.80. Vamos a ver su ejercicio de aro porque tiene que mantener esa posición. Gracias. 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 En una de las recogidas de máxima dificultad, Carolina Pascual ha fallado, pero el resto del ejercicio ha estado francamente bien. Como les decíamos, a codazos están repartiendo el título, luchando por el título, María Petrova de Bulgaria, Alexandra Timochenko de Ucrania, Oksana Kostina de Rusia y Larisa Liucanenko de Bielorrusia. Escaldina ha quedado prácticamente descartada porque después de la primera rotación ha quedado en decimosegunda posición y las posiciones ya se las he dicho en un momento antes. Liucanenko, Kostina y Petrova las tres con sendos diez en primera posición y triple empate en la cuarta posición entre Carolina Pascual, Elena Zamatuzkaya de Bielorrusia y Alexandra Timochenko de Ucrania. Está en la pista ahora mismo María Sansaridu de Grecia, Carmen Acedo después del primer ejercicio está en la undécima posición y como les decíamos estamos en la segunda rotación. Tiene todavía muchísima competición por delante. Tiene todavía muchísima competición por delante. Tiene todavía muchísima competición por delante. María Sansaridu que es la séptima gimnasta del mundo. No hay que olvidar que el campeonato del mundo se disputó en Atenas y eso siempre parece que no, pero hace tirar de las notas de las gimnastas del país hacia arriba. Carolina Pascual ha tropezado un poquito, ha conseguido un 9.55 y la tiene, se coloca momentáneamente en tercera posición. Y las dos gimnastas que vienen a continuación, pues la primera de ellas aquí la tiene. Timochenko consiguió un 9.90 en el ejercicio de pelotas, se le han bajado 9.80 y vamos a verla con las masas. Ayer consiguió un 10 en este ejercicio. Inmediatamente después de ellas viene Larisa Liukanenko, una de las serias respirantes al oro. Ayer consiguió un 10 en este ejercicio. Ayer consiguió un 10 en este ejercicio. La verdad es que el público apoya incondicionalmente a Scaldina y a Timochenko, pero está empezando a reconocer que hay otras gimnasias. Como Costina, como Larisa Liukanenko, que también tienen el mismo nivel que ellas. Son Costina, Timochenko y Scaldina las más veteranas de la competición. Son 20 años tienen cada una de ellas y la tienen junto a Irina de Leanu. Fíjense cómo estarán las cosas que las jueces, algunas de las jueces son las propias entrenadoras. Hay auténticos codazos para hacerse con la medalla de oro y una competencia real. Sobre todo porque es la primera vez que se enfrentan entre ellas y siempre han tenido el privilegio de ganar o de participar en los grandes torneos Timochenko y Scaldina. Mientras que cerraban el paso a otros gimnastas como pueden ser las de Bielorrusia. Aquí tienen a una de ellas, a Larisa Liukanenko. O a gimnastas rusas como Costina, que siempre ha ido de tercera gimnasta, con lo cual no tenía oportunidad nunca de subir individualmente al podio. La apertura y la competición cada una de sus repúblicas de cada una de estas gimnastas hace que ahora, por ejemplo, en competición por equipos Ucrania fuera quinta y las Bielorrusas con Larisa Liukanenko en cabeza medalla de plata. Timochenko ha obtenido el 10. Timochenko ha obtenido el 10. Timochenko ha obtenido el 10. Hay que decir que entre el cuarteto de aspirantes que ya hemos repetido, María Petrova de Bulgaria, Timochenko, Costina y Liukanenko, entre el cuarteto de aspirantes a la medalla de oro individual, destacan sobre todo dos, Costina y Liukanenko. Vamos a ver, porque depende también mucho de la ejecución, Costina ha estado inmejorable. Ha conseguido cuatro 10 en los cuatro ejercicios que ha hecho en el concurso 1. Y en el único ejercicio que le hemos visto hoy, en la primera rotación, con el aro, consiguió el primer 10. No ha visto otra nota esta gimnasta a lo largo de lo que es la competición. Esta gimnasta que tienen en la imagen es Joanna Bodak, que es también de las veteranas, una gimnasta que el año pasado prácticamente desapareció y que a lo largo de este año ha ido apareciendo otra vez en las competiciones es como el Guadalquivir. Aparece y desaparece algo que también le ocurre a Dimitrin Katodorová. Joanna Bodak, si tiene algo, es la regularidad. Ha conseguido el 9.70 en la cuerda en la primera rotación. ¡Suscríbete al canal! 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 ...porque se esperaba que no estuviera ninguna de las francesas por su juventud, por su falta de experiencia... ...y aquí tienen la nota de Johanna Bodak, 9.75, ha mejorado, no había pasado en la competición del concurso 1 del 9.70... ...y sin embargo con ese ejercicio de aro que hemos visto ha llegado el 9.75. Una gimnasta que Clara Piccarra es de las más veteranas también de la competición y que no es habitual verla en las finales. ...de las 26 mejores. ¡Gracias! ¡Gracias! Clara Piccarra de Portugal, 9.20, consiguió en el ejercicio de pelota una gimnasta que ya la hemos visto en muchos campeonatos... ...ya participó en el grupo C, no ha podido competir por equipos porque solo han venido dos gimnastas... ...aquí tiene la nota de la francesa Stéline de Grans, 9.40. Hay que destacar el mérito que tiene la medalla de bronce del equipo español, de los tres individuales... ...con esta competencia tan enorme que ha habido aquí en este campeonato con cinco equipos de la antigua Unión Soviética luchando, además de Bulgaria, lógicamente. ¡Gracias! 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 Y Néstor Pinska obtuvieron ayer por equipos la octava posición. 9.50 para Victoria Prater de Hungría. Y atención porque ahora vienen cuatro gimnastas de lo más alto. La primera de ellas, Oksana Kostina. Como hemos comentado antes, no ha conocido otra cosa que no sea el 10. Esta quizá ha sido la gimnasta más beneficiada de competir cada una por su república porque les está pasando a Timochenko y a Escaldina por delante el haber estado siempre en tercera posición. ¡Gracias! 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 Pues evidentemente esto no va a ser un 10. Ha habido dos fallos apreciables. Yo creo que a lo mejor se está poniendo un poquito nervioso sabiendo la responsabilidad tan tremenda que tiene encima, como decíamos. Siempre se ha habido obstaculizada por Escaldina y Timochenko. Siempre ha ido ella de tercera gimnasta y claro, a las finales solo pasan dos y siempre han sido Escaldina y Timochenko. Pero claro, ya el hecho de que el equipo ruso haya quedado en tercera posición empatada con España hace que hayan mejorado considerablemente la actuación del equipo ucraniano. Pero de todas maneras lo que pasa es que están muy descompensados los equipos. Hay, por ejemplo, en el equipo ucraniano dos gimnastas muy buenas y una que baja 9,40. En Rusia la mejor Escaldina y las otras dos gimnastas son bastante peores. No es el caso de Bielo, Rusia, que son bastante regulares los tres gimnastas y de ahí su medalla de plata. Elena Samatushkaya está también luchando por las primeras plazas. Gracias. 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 Escaldina. La única gimnasta que aspira al título y que no es de la CEI es esta gimnasta que es María Petrova que ha conseguido un 10 en el ejercicio de cuerda. Gracias. 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 Muchas gracias. Concentración al máximo de María Petrova. El único 10 que ha conseguido en esta competición lo ha obtenido precisamente con el aro. Y van a tenerse que plantear los miembros de la UEF y de la Federación Internacional, de nuevo esta proliferación de 10. Entonces, ayer, nueve dieces dieron las gimnastas y hoy ya llevamos uno, dos, tres, cuatro dieces. Nos quedan todavía dos rotaciones completas y terminan esta, con lo cual veremos prácticamente el mismo número de dieces de notas máximas. La nota que le han dado a Escaldina y la tienen diez en el ejercicio de cuerda, otro diez que hay que sumar, ya son cinco. Tenemos a la segunda gimnasta, Rusa, Julia Rosicalova, ya ha quedado fuera Amina Zarifova. Amina Zarifova 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 ¡Gracias! A medida que transcurre la competición y a medida que transcurren los campeonatos, Carmen Acedo, que tiene unas excelentes condiciones físicas para estar entre las mejores, va demostrando que va teniendo cada vez más aptitudes y concentración necesarias. Se está convirtiendo en esa gimnasta de estar entre las 10 mejores que todos esperamos que llegue a conseguirlo. 9.70 consiguió Julia Rosila Cova de Rusia y vamos a ver ahora a las dos italianas una detrás de otra. La primera de ellas es Irene Germine. 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 Irene Germine de Italia, 9.55 hizo con las masas. Es la tercera gimnasta italiana. Obtuvo la decimoctava plaza en el campeonato de Europa de Goteborg. Ya he visto la nota de Carmen Acedo, 9.70. Parece que ese resgalón que tuvo con la pelota se lo ha quitado de encima como si nada hubiera pasado y está en la línea que todos esperamos de ella. A una gimnasta conocida, esta gimnasta, Samantha Ferrari de Italia, está haciendo una competición realmente fantástica. Las nueve 775 con la cuerva. Las nueve 775 con la cuerva. Las nueve 775 con la cuerva. La primera de ellas es Irene Germine. Camanta Ferrari obtuvo en la competición en el concurso 1. 9.80 con este ejercicio fue su nota más alta, la verdad es que este ejercicio de aro tiene mucho riesgo, tiene lanzamientos y recogidas muy difíciles y lo ha realizado bastante bien. Irene Yermine, 9.775, y Hanna Bessel, la checoslovaca, no ha tenido tan buena suerte como otras gimnastas, quizás ha sido la que peor ha salido en este concurso, 2.8.90, la nota más baja de toda la competición, la obtuvo en el ejercicio de aro y empezar así una competición no es nada agradable, francamente, luego hay que remontar mucho. Es la última gimnasta de esta rotación, una vez que acabe su ejercicio acabará la segunda rotación y les diremos cómo está la clasificación. Gracias. 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 Que resulte más bonito. Se dan crema bronceadora de esa cinchol en las piernas para aparecer mejor. La diferencia entre la cara y los brazos, por ejemplo, o el pecho y las penas es del día a la noche. Gracias. Elena Zamatuzkaya, de Bielorrusia. Gracias. 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 La entrenadora que, por cierto, está puntuando en cuerda junto a Maite Nadal. Está Maite Nadal en cuerda y Lola Cabrera en pelota. Y en la pista, la campeona del mundo, Oksana Kostina. ¡Gracias! 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 La campeona escaldina, quedarse descolgada, que el revés que ha sucedido con ese 9.65, con las mazas en el primer ejercicio, en la primera rotación, le ha supuesto perder muchas opciones. Queda prácticamente a la mitad de la competición, pero no quiere quedarse descolgada de esa lucha por el título. Ha terminado en quinta posición, escaldina, la actual campeona del mundo, y la actual campeona de la CEI, en una competición que se ha disfrutado hace apenas 15 días antes de venir hacia acá. La nota que sale en el ordenador en estos momentos, falta por confirmarlos, un 10. Queda todavía... Tenemos la posibilidad de tener el ordenador, y al mismo tiempo que los jueces meten las notas, no salen a nosotros registrados, falta la confirmación, falta el ok de la jueza árbitro, del jurado de control, que pase todos los controles y que ese 10 suba al marcador. Y aquí tenemos a la que hasta este momento va en primera posición, en solitario, María Petrova, 16 años, de Bulgaria. La oportunidad de verla la primera vez la obtuvimos en el Campeonato del Mundo de Atenas, en donde fue sexta individual y medalla de plata por equipos. Lleva sendos 10. Aplausos. 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 La verdad es que va como loca. Si ganara ella, volvería a Bulgaria a tener individualmente el título, algo que no consigue, pues prácticamente desde el Campeonato de Europa de Ámsterdam, en donde de Viena Raeva consiguiera la medalla de oro individualmente. Posteriormente se la repartieron en Stavanger, Ralenkova y Kuzkaite, en Viena Ralenkova y Beloglasova, en Florencia Panova e Ignatova, en el Cinque hubo un triple empate entre Coleva, Dunasca y Timochenko y en Gotebor, Vaicheva y Timochenko. Tenemos a la segunda rusa en acción, es Julia Rosilakova. ¡Gracias! ¡Gracias! Julia Rosilakova de Rusia, 9.55 con el aro 9.70 con la pelota. Ahí tienen el tercer 10 de María Petrova. Estaba pensando y ahora haciendo memoria de si volviera a sacar otro 10 María Petrova, sería el cuarto 10 de esta competición y que sería una gimnasta que han conseguido cuatro 10, todos los 10 en la competición, pero ayer solo consiguió uno. Con lo cual, que gimnastas que siempre que hayan salido a la pista en una competición hayan conseguido solo dos, Bianca Panova en el Mundial de Barna del 87 y Marina Lovac en los Juegos de Seúl del 88 y en la pista Carmen Acedo. ¡Gracias! 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 de la competición ha ido mejorando Carmen Ácido, lo mismo que le ha ocurrido a Carolina Pascual. Esta es la nota de Rosicalo. Estamos acabando ya la tercera rotación, estamos con la gimnasta Andrea Salai de Hungría, 9.40, 9.45, es quizá una de las gimnastas más flojitas de este grupo. Inmediatamente detrás de ella vendrá Carolina Pascual en su tercer ejercicio, 9.80 con la cuerda, 9.55 con el aro para Carolina Pascual. Y habíamos dejado la transmisión con Carmen Ácido, con ese 9.80 de su ejercicio de cuerda. La clasificación en esta tercera rotación, cuando todavía no ha terminado, está encabezada por María Petrova, que ha tenido tres dieces en lo que va de competición. Oksana Kostina en segunda posición, a dos décimas 75 de ella. Escaldina en tercera posición, Irina Deleanu cuarta, quinta Samatuskaya, sexta Carmen Ácido. Quedan dos de las máximas favoritas para actuar, lo harán después de Carolina Pascual, una es Alessandra Timochenko de Ucrania y la otra es Larisa Lyukanenko. Vamos a ver cómo transcurre la competición, porque como decíamos al principio de la transmisión, a codazos están haciendo paso las gimnastas, sobre todo las cuatro grandes favoritas, Petrova, Lyukanenko, Kostina y Timochenko por acceder al oro. El resto, el resto de los puestos se los tienen que trabajar las gimnastas, porque el hecho de que compitan cada una por su república, individualmente ha beneficiado a las gimnastas, por conjuntos es otro cantar. La Unión Soviética o la FEI se ha quedado sin un equipo competitivo, eso ha beneficiado a España y a Bulgaria si es que no falla. Aquí tienen a Carolina Pascual, que ayer obtuvo 9.80 en este ejercicio y posteriormente Dora Chichoba, que está en un jurado de control, le bajó la nota 9.725. De cualquier manera, Carolina estará en la final de cuerda y pelota y Carmen en la final de mazas que veremos mañana por la tarde. Gracias. 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 acaba con un ejercicio de máxima dificultad Carolina Pascual. , como decíamos, la veremos mañana por la tarde en la final de pelota y la de cuerda, ahí tienen a Marlozano, una de las entrenadoras. Emilia debe estar con Carmen Asedo por dentro. y Carmen se ha clasificado para la final de Mazas mañana por la tarde porque como excepción este torneo termina en lunes en vez de terminar en domingo como suele ser habitual, pues mañana por la tarde tenemos oportunidad de ver a las dos gimnastas españolas en las finales después de que acabe la transmisión del Giro de Italia y también tendremos oportunidad de ver las finales de los conjuntos esta tarde el conjunto español, el que es actual campeón del mundo tiene la oportunidad de conseguir también la medalla de oro puesto que la competición de las repúblicas de la CEI ha bajado muchísimo el nivel de este país y Bulgaria ha fallado tenemos en la pista a María Sanzarido de Grecia ¡Gracias! 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 Ha acabado María Sanzarido la competición, el ejercicio de Mazas con música española, es impresionante la cantidad de música española que se está oyendo seguida de los tangos, parece que se ha puesto de moda la música española y la música de los tangos 9'80 ha conseguido Carolina Pascual con su ejercicio de pelota ahora vamos a ver si no le bajan la nota como ayer, porque ayer también consiguió 9'80 y luego le rebajaron a 9'725 de momento como ven se coloca en octava posición y de las gimnastas que quedan por salir y acabar este tercer ejercicio están Timochenko y Liu Kanenko que vienen inmediatamente detrás de la música española, es impresionante la música española, es impresionante la música española ¡Gracias! La verdad es que está peleando Timoshenko como loca Por conseguir su tercer título europeo Sería la primera gimnasta que lo consigue Se lo están poniendo muy difícil Se lo están poniendo muy difícil el resto de las gimnastas Pero ella está como una jabata luchando por conseguir esa medalla de oro europea Sería como decíamos su tercer título europeo Lleva cuatro años en lo más alto de la competición Comenzó precisamente en el europeo Y iba como suplente y sustituyó a Tatiana Druchinina Que se lesionó y desde entonces hasta ahí prácticamente estaba en primera posición En todo lo que se ha presentado europeos, mundiales, etc Esa es la nota de María Sansariu de Grecia 965 Y vamos a ver ahora a otra de las gimnastas Que mantiene la concentración y mantiene las posibilidades intactas de acceder al título Larisa Liucanenko tuvo un 10 en el ejercicio de Mastas Y un 980 en el ejercicio de cuerda Con el aro Larisa Liucanenko obtuvo ayer un 980 también ¡Gracias! 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 Ha tenido un fallo pequeñito Evidentemente esas gimnastas con un poco de competición internacional Que tengan en sus espaldas van a ser intratables Me refiero a las gimnastas de Bielorrusia De Larisa Liucanenko y de Elena Samatuszkaya Pero lo que le falta a ella pues es el curtirse internacionalmente Porque siempre han estado... Aquí vemos el fallo que ha tenido Ella pasa el aro entre las piernas Pero el resto de lo que pide el código Las exigencias del código las tiene Las recogidas, los lanzamientos, los rodamientos El trabajo con la mano derecha y con la izquierda, etc.